y qué onda batos y ahora presente ya se la saben al 100 y pasadito a todos y aquí nos encontramos en un nuevo juego de call of duty ww2 y me encuentro con nadie más ni nada menos que el random de randoms y y pues bueno no hombre ya me mataron así que diga random 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 pues sí pero o sea no tan random pues sí pues sí este mapa no nos había tocado para los que ya han visto los vídeos que hemos subido al canal no habíamos jugado y en lo general en lo general o aquí salió ese pinche barco güey está perro de ese mapa está perro está hermoso diría ahora ahí va uno si lo alcancé a matar por las malguitas y pues vamos a ver qué tal nos vamos a intentar sacar la nuclear en esta partida ya estuve practicando una partida antes que también nos fue mal que la van a ver en el canal y si no la has visto pues ve a verla y practicando practicando a dónde vas random a dónde vas 20 20 otra vez mira ya me maté yo voy a ver si saco una rachita al menos porque le bailó sabroso no porque yo le bailó sabroso al oso no yo me moví de ahí ya está hombre ya está agarré mi lanchita y me fui del barco ya está estoy en otro barco es que este mapa es la primera vez que lo jugamos bueno yo al menos igual creo que también no pues no lo hemos agarrado bien mira yo había uno no 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 yo pensé que ya tenía una por la espalda y le quise llegar y me metí por otra puerta pensando que que iba a entrar o sea que iba a salir del mismo lado nada más que en diferente puerta random 20 por acá voy a agarrar su escopeta a ver por qué muchos usan escopeta o le con un disparo la maté ahora creo que ya le había ya estaba tocado atrás atrás no me están robando mis bajas van a más el único favor guarda es lo único que te pido va que sea la última vez hasta aquí me la robas guara guara atrás atrás no llegan por atrás hay una atrás hay una atrás no sé dónde está bueno yo lo vi que como que nos quería hacerle envolvente mira aquí aquí va aquí va aquí va aquí va arriba 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 ya lo vi ya lo vi ahora perro le tumbé el casco y por atrás no ya no lo alcancé a matar no tengo yo tengo yo y aviéntalo aviéntalo a perdiendo el tiempo a dónde vas a dónde vas el vengador me dieron la del vengador como el de los vengadores de marvel o hay uno arriba creo dice que aquí hay uno dice que aquí hay uno y no lo veo vámonos adiós adiós y ahí voy voy a quedar campeando aquí ya tengo miedo ya no va a salir de aquí ya no me sacan me van a sacar pero muerto me van a sacar pero muerto mira guarda aquí hay dos y nombre vamos 34 36 y no ya tenía al otro porque yo le bailo sabroso al oso por cierto me rento para chambela me rento para chambelán estamos disponibles yo al final una parrandita una fiestecita víctimas todos los días para que vean que no se nos sube porque siempre somos humildes aunque nos tachen de acá pues no no me dio un cachazo es cerrando según me vine para acá por eso pues ve cuántas llevo ve cuántas llevo guarda te voy cargando como quieres que no ganemos ese perro nunca se murió y le descargué toda la pinche pistola mira ya hay uno y piensa que no le he visto no 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 es que como recarga tan rápido con esa arma mira voy a aventar una bomba aviéntala aviéntala ahora le voy a ir a dos me maté no más para que veas güey ya me están matando estaba matando ese ratito viene y ahorita ya no mira yo traigo algo que avente apoyo de reconocimiento en ue y vino sí 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 quiero agarrar su arma a ver qué tanto de por eso por eso sabemos son tan cual yo y vi hay uno arriba hay uno arriba déjame pongo el silenciador y vámonos ahora sí a lo que te truje chencha mira que hay uno ah güey esa es una pinche calada man yo le di primero a ese perro por eso me gusta el hardcore güey pinche hardcore de un balazo como yo siempre les doy primero por eso no puedes o qué dime dime si no puedes yo siempre puedo ir a tengo a star killery ya güey y era lo que voy a tirar güey no más para que veas le bailo sabroson era pum ya mate un puto mata más güey mata más pues no los veo no los veo se esconden un pinche artillery no mató a nadie no me mató uno güey atrás 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 de nosotros atrás de nosotros ya vi uno aquí ya vi uno aquí ya vi uno aquí no a ese sniper ya lo tenía que juego güey está perro ya lo tenía atrás atrás de nosotros atrás de nosotros me estás espantando no me estás espantando este juego está chingón güey no mamada ay no ya llevo y 12 en 9 iba bien ese rato y ya desde que me mataron ya ya no es lo mismo vamos a usar este silenciador vamos a irnos a lo yolo arriba hay uno güey we lost the lead ya nos van ganando güey por una vamos vamos ya casi ganamos nos faltan tres matadas tres matadas no te mueras ya dos las campeas tres matadas y ganamos yo quiero ser el que mate no perdimos por tres pinches matadas no ya no fui yo seguí vivo quien no se quien se murió mire ese del sniper mató dos a ira güey esa hasta le gerró güey esa mamada pero ya ven era bandita quienes anda cargando ah no se queda arriba queda arriba creo bueno y pues bueno amigos espero les haya gustado ahí se ve ahí se ve mira que vale 12 en 9 cuantos te fuiste 19 en 14 ay para que vean y pues bueno amigos espero les haya gustado dejen su like suscríbanse y pues algo que les quieras decir guarda ya despide este 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 video este grandioso video no pues nada vatos muchas gracias por el apoyo ya saben dejen su like comenten que les parece yo en lo personal les recomiendo este juego está hermoso hermoso saludos vatos gracias gracias